Toluca femenil concretó un bombazo y anunció el pichaje de Amandine Henry, es jugadora del Olympi de Lyon y multicampeona en Francia. A través de redes sociales, las diablas dieron a conocer la incorporación de la mediocampista francesa de 34 años. Bienvenida al infierno, Amandine Henry, escribió el club, la experimentada futbolista gala cuenta con un amplio palmarés, pues presume siete títulos de Champions League, 14 campeonatos de la Liga de Francia y ocho más de Copa, todos con el Olympique de Lyon. Conjunto con el que además consiguió ganar siete Champions League. A principios de este año fue transferida a la National Women's Soccer League de los Estados Unidos primero con el Angel City de Los Ángeles y posteriormente al Utah Rouse cuadro del que procede. Además, ha sido seleccionada nacional desde 2009 y formó parte del combinado francés que disputó los Juegos Olímpicos de París 2024. Bienvenida al infierno, Amandine Henry, escribió el Toluca a través de sus redes sociales para darle la bienvenida. Se trata de un auténtico bombazo, pues la mediocampista francesa de 34 años es una de las jugadoras más ganadoras dentro de la última época en el balompié de la rama. Un verano bastante provechoso para la institución. En el Apertura 2024, Toluca se ubica en la posición número 13 con 10 puntos tras nueve partidos disputados. Gracias por ver el video y no te olvides de dejarnos lo que opinas en la cajita de comentarios, informó Eric Sánchez.